Yo voy a apelar la medida y le voy a presentar al juez un dato nuevo que se conoció esta semana, que es la auditoría de la ciudad. La auditoría ha descubierto que en realidad todos los datos que está pasando la empresa y que el gobierno de Macri compra, están sobrevaluados. Es decir, para recordarle un poquito a la gente, el gobierno y la empresa dicen que el precio sin subsidio es de 7,60 y que por lo tanto ellos vienen subsidiando casi 4 pesos de esa tarifa. Si uno hace la cuenta, 7,50, yo pongo 4, bueno, 3,50 es lo que debería pagar el usuario. Pero el problema cuál es, que la auditoría ha descubierto que en realidad el precio real no es 7,50 sino que es 5 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que si el gobierno subsidia 4, podríamos ir hasta una tarifa de 1 peso y aún así la empresa ganaría plata y el costo del servicio estaría cubierto. Yo no planteo ir a 1 peso, pero como mínimo mantengámoslo a 2,50 y podemos hasta discutir bajar subsidios. O sea, yo creo que este es un dato importante. El gobierno lo tiene a este trabajo. ¿Por qué sigue insistiendo en 7,50? Evidente que es un gobierno que trabaja para la empresa y no le interesa cuidarle el bolsillo de la gente. Bueno, yo creo que hay que hacer lo opuesto. Le voy a presentar este trabajo al juez y espero que el juez... Un juez valiente, porque yo presenté el primer amparo allá por marzo y desde el 19 de marzo lo hizo lugar y prohibió el aumento. Con este dato de la auditoría, espero que el juez recapacite y que le impida al gobierno, ¿no es cierto?, aumentar. Porque ¿por qué le vamos a pagar de más a esta empresa? ¿No es cierto?, en perjuicio de la gente, que no es que toma solo un medio de transporte. Los trabajadores, que no pueden entrar en ninguna tarifa social, porque tienen un ingreso, muchas veces utilizan tres medios de transporte para llegar a su trabajo. Tienen que subirse un tren a un colectivo y al subte, muchas veces a dos colectivos y al subte. Esa gente, ¿no es cierto?, entonces no paga tres pesos ni dos, paga mucha plata por llegar al trabajo. Esa gente hay que tratar de mejorar su situación económica, de no hacerle gastar de más. Y si los costos dicen que se puede mantener a 2,50 y aún así, podríamos bajar subsidios, ¿por qué aumentar? Simplemente es un gobierno insensible a las necesidades de la gente y muy pro-empresario, ¿no es cierto?, el que puede insistir, pese a este dato de la auditoría. Bueno, yo espero que el juez recapacite. ¿Ustedes saben cómo llegan a 7,50 a la empresa? La empresa llega a 7,50 porque pasa como un gasto la depreciación del material rodante. Ahora, el material rodante es de la ciudad, no es de la empresa. Si se gasta o no se gasta, la empresa no gasta un peso, porque los trenes, todo lo compra el gobierno. O sea, es una empresa que le ha estafado a la gente. Y el gobierno, sabientas de eso, la sigue defendiendo y sigue defendiendo sus números.